Que Dios le da el santo privilegio poder impartir la palabra del Señor. Entonces, el tiempo con nuestro hermano Pastor en esta preciosa hora. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Muy bien, mis hermanos, que Dios le bendiga en esta tarde. Es un privilegio de parte de Dios poder estar en este lugar. Un lugar bien lejos, hermano. ¡Gloria a Dios! Padre, darle, 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 nunca que llegaban los hermanos. ¡Aleluya! Cinco horas de camino. ¡Gloria a Dios! Pero bueno, mis hermanos, aquí nos tiene Dios. Por la voluntad de Él. Amén. Y yo siempre he dicho, hermanos, que cuando el lugar está lejos, digo yo, Señor, no es en vano nuestra venida. ¡Gloria a Dios! Vamos a predicar la palabra, hermanos, y ojalá que usted reciba la palabra. ¡Gloria a Dios! Fíjese que en cualquier iglesia, en cualquier iglesia, usted va a encontrar cabritos, y va a encontrar ovejas, hermano. Usted nunca va a encontrar una iglesia donde solo hayan ovejitas. ¡No, no, 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 no! Siempre va a encontrar una iglesia donde hay cabros y donde hay ovejas, donde hay trigo y hay cizaña, hermano. ¡Gloria a Dios! Pero eso solamente Dios sabe. Si usted es trigo o es cizaña, si es oveja o es cabrito. Póngase de pie. ¡Gloria a Dios! Gracias, hermano Pastor. Gracias por la invitación, hermano Pastor Carlos. Sí. Nuestro hermano Juan. Juan, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Bueno, que Dios bendiga al hermano también por hacernos esa invitación, hermanos. Nosotros vamos a aprovechar el tiempo, mis hermanos, para poder compartir un momento la palabra de Dios. Dios bendiga a mis hermanos que están viendo a través del canal. A los hermanos también que están ahí en las computadoras. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Este es un medio para llevar palabra a diferentes partes del mundo. Nosotros también traemos allá una página que Dios nos ha dado para poder llevar palabra a diferentes lugares. La página parece como Marlon Barrios Oficial. Hay mucha gente, hermano, de diferentes partes del mundo recibiendo palabra de Dios. ¿A mí? Muy bien. ¿Qué tal si abre su Biblia juntamente conmigo y vamos al último libro? Ahí vamos a predicar la palabra de Dios. Dios bendiga a los muchachos de la agrupación, de la alabanza. No digo de la banda, porque algunos bandas dicen. Bandas son los delincuentes, hermano. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Y vamos a compartir la palabra que está tarde, mis hermanos. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Ya lo tiene, hermanos. Bueno, vamos a la palabra. Leemos todos juntos, bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice. Escribe al ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y piensas semejantes al bronce ruñido, dice esto. 19. Yo conozco tus obras. Aquí ya nos está haciendo un examen, hermano. Como dice el doctor o el médico. Un rayo láser. De pies a cabeza. Yo conozco tus obras. Conozco tu amor. Conozco tu fe. Y servicio. Y tu paciencia. Y que tus obras postreras. ¿Qué dicen? Son más que las primeras. Miren qué bonito estaba todo esta mano. 20. Pero tengo contra ti. Ahí está el problema. Pero tengo contra ti. Que toleras. Oiga, paz. Pero tengo contra ti unas pocas cosas. Y viene y dice. Que toleras. Y que es tolerar. Es alcahuetear. Es alcuchuchar. Allá donde nosotros vivimos le dicen tapachamarra. Alguien que le tapa los pecados al otro. Que toleras. Que esa mujer. Jezabel. Que se dice que. Profetiza. Enseña. Seduce. A mis siervos. A fornicar. Y a comer cosas. Sacrificada a los ídolos. O sea, a los demonios. 21. Le he dado tiempo. Dice Dios. ¿Para qué? Para que se arrepienta. Miren cuál es el amor de Dios. Que él da tiempo para que se arrepienta. Pero no quieren. Arrepentirse de su. Fornicación. 22. Y aquí. Yo la arrojo en cama. Y en gran tribulación. A los que con ella. A butera. O sea, con las que con ella. Pecan. Si no se arrepientan de las. Obras de ella. Obras malas hermano. Oiga lo que dice en el 23. Ahí vamos a sacar el tema de esta palabra. Y a sus hijos. Heriré de muerte. Y todas. Es ese tema. El mensaje a las iglesias. Y todas las iglesias. Sabrán. Que yo. Dice el Señor. Soy el que descudriño. La mente. Y el corazón. Y os daré. A cada uno. Según. Sus obras. Hoy si sientes hermano. Aleluya. 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 Poquitos pero. Pero esos poquitos hermano. Que reciban la palabra. Aleluya. De verdad que fíjense. Que hemos estado. En multitudes hermano. Pero hay gente que a veces. No recibe la palabra. Aleluya. Pero hoy con los poquitos que estamos. Pero que usted se vaya lleno. Con esta palabra. Que se vaya lleno. Y también advertido. Con esta palabra. Dice Dios que él habla a tiempo. Y habla afuera. De tiempo. Miren que bonito Dios. Dios habla a tiempo. A tiempo de que. De que el hombre fracase. De que el hombre. Oiga. Falle. O pegue delante de Dios. Y habla también. Después. Para que habla después. Para que el hombre se arrepienta. Porque mientras hay vida. Hay esperanza. Hay esperanza hermano. El tema que vamos a compartir. Esta tarde mis hermanos. Es. El mensaje. A las iglesias. Y cuando hablamos de iglesia. No está hablando. Oiga de la casa. La oración. Cuando hablamos de iglesia. Está hablando. De nosotros hermano. Porque dice Pablo. Que nosotros. O sea. Usted y yo. Somos el templo. Y la morada. Del Espíritu Santo. De Dios. Y cuando el Espíritu Santo. De Dios. Está en usted. Y está en mí. Que hay en nosotros. Hay libertad. No solamente libertad. Hay santidad también. Libertad. Y santidad. Hay gente que canta a veces. Que dice que es libre. Pero no es libre. No es libre. Está preso. Está cautivo todavía. Al pecado hermano. Usted es la iglesia. Yo soy la iglesia. Abajito sigue diciendo. El que tiene oídos. Oiga. Lo que el Espíritu dice. A todas las iglesias. Amén. Esta palabra. Escuche pues. Esta palabra. Que nosotros. Estamos leyendo. En este momento. Es una palabra revelada. Oiga. Que Dios le da. A Juan el teólogo. Estando. Oiga. En la isla. En la isla de Pamo. Estando. Dice la Biblia. En ayuno. Y en oración. Dígese. Que mucha gente. Le pide revelación. A Dios de la palabra. Pero sabe. Porque muchas veces. Dios no da revelación. De palabra. Porque muchos. En vez de estar. Oiga. Orando. En vez de estar ayunando. Hay gente. Que en vez de estarse. Consagrando para Dios. A veces vive más tiempo. En el teléfono. Vive más tiempo. Chateando. Facebookando. Que no investigando. Oiga. Los misterios. Que Dios tiene. En esta palabra. Para que nosotros. Oiga. Recibamos esa revelación. Y poder entregársela al pueblo. Por eso. Hoy la iglesia. Hay iglesias. Que están patas arriba. ¿Por qué? Porque no hay palabra. No hay revelación. Hermanos. No hay revelación. No hay revelación. No hay palabra de Dios. Por eso la hermana hace lo que quiere. El hermano hace lo que quiere. Viene cuando quiere. O canta cuando quiere. Si quiere. Canta de buena gana. Si quiere. Canta de mala gana. Si quiere. Le sirve a Dios con todo su corazón. Y si no. No hermano. En Cristo Dios. Aleluya. Aleluya. Pero viene Dios. Y le da esta palabra a Juan. Y le dice. Juan. Escribe Juan. Escribe. Empieza Juan a escribir. Oiga. A las siete iglesias. Pero aquí estamos leyendo hermano. Esta iglesia. La iglesia de Teatira. Donde Dios. Oiga. Dios le empieza a revelar. Oiga. Lo que había en esa iglesia. Dios empieza. Oiga. A revelarle a Juan. El teólogo. A revelarle todo lo que estaba pasando en esa iglesia. Y empezó Juan a escribir. Y le dice. Dios. A Juan. Escribe. Y dile a esta iglesia. Que yo conozco sus obras. Yo conozco. Dice Dios. Si sus obras son buenas. O son malas. Porque saben la cosa iglesia. Oiga pues. En esta tierra. En esta vida. Hay gente que hace obras buenas. Y hace obras malas. Y saben la cosa. Tanto como aquel que hace obras buenas. Y hace obras malas. En aquel día. Recibirá su recompensa. De parte de Dios. La pregunta es. Que obras hace usted. Hace obras buenas. Por eso escuche bien lo que le voy a decir. Cuando usted pase a este lugar. No diga usted que está haciendo cosas buenas. No diga usted que. Que está haciendo cosas buenas. No, no, no. Porque el que sabe si sus obras son buenas. Es Dios. Por eso cuando usted pasa a este lugar. A cantar. No diga. Aquí estoy con todo mi corazón. No, 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 no. Ahorres esas palabras. Es mejor que Dios sepa. Si verdaderamente. Lo ama. O no lo ama de corazón. Porque hay gente que ama a Dios. De dientes a labios. Pero con sus hechos. Dice hoy gatito 1.16. Lo están negando todo. Allá afuera iglesia. Porque aquí adentro. Cualquiera es cristiano. Aquí adentro de la iglesia. Cualquiera es evangélico. Si entra un chucho. También es evangélico hermano. Allá afuera hermano. Allá se ve. Quién es y quién no es cristiano hermano. Aquí cualquiera se llena la boca. Allá afuera. Delante de la gente. Delante de los amigos. Delante de los vecinos. Allá se ve quién es cristiano. Y quién no es cristiano. ¿Por qué? Porque es la gente la que da testimonio de ustedes. Es la gente que da testimonio de mí. Es la gente que dice. A la de hermano sí. Te está haciendo buenas obras. A la de hermana la que sí está haciendo buenas obras. Es la gente hermano. ¿Qué dijo Jesús? Yo dijo Jesús. No doy testimonio de mí mismo. El que da testimonio de mí. Es el que me envió. ¡Oh Dios! Pregúntese ahí donde usted está. ¿Sus obras son buenas? ¿O son malas? Para que me entienda le voy a poner un gran ejemplo en este momento. Espíritu Dios. ¿Sabiste que traer flores a la casa de Dios? Es una buena obra hermano. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted eso o no? Traer flores a la casa de Dios. Es una buena obra hermano. Yo le digo a los hermanos que están en Estados Unidos. Que siempre les gusta hacer obras buenas hermano. Les gusta hacer oiga. Les gusta oiga. Les gusta ofrendar. Les gusta apoyar las iglesias hermano. Para que se hagan actividades. Y gloria a Dios por eso hermano. Gloria a Dios por eso. Porque son obras buenas. Pero eso sí. No hay que hacer obras buenas. Y obras malas. Porque hay gente que hace obras buenas y hace obras malas. Se encuentra la gente que le cae bien. Y le bendiga hermano. ¿Cómo está usted? ¿Tiene un vaso de agua? Al rato se encuentra la señora que no la puede ver ni en pintura. Esa vieja dice. Más me cae. Dice. Si quiere hacer morir. Ya no la aguanta esa vieja. Y mire. Por necesidad dice la señora. Es que paso enfrente de su casa. Porque si viene otra calle. Dice yo por allá paso. Por algo voy a dar la vuelta. Pero prefiero irme para allá. Y no vele la cara. Pero aquí está la señora. Mire usted cantando. Cuando Cristo venga en gloria. Yo no me voy a quedar. Hasta con su trapito blanco. Ahí está. Pero aquí te vas a quedar. ¿Sabes por qué? Por mentirosa. Por mentirosa. Por mentiroso. Aquí te vas a quedar. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho que a Dios lo que le gusta. Es la sinceridad del hombre. La sinceridad de la mujer. Por eso Hebreo 10.22 dice. Acerquémonos a Dios. Pero eso sí acerquémonos. Con un corazón sincero. En plena certidumbre de fe. Y limpiando los corazones. De la mala conciencia. Dice Dios. Ya está perdiendo señal. Eso quiere decir que le está. Puyando el corazón la palabra. Se va a poner más sabroso hermano. Me invitaron a predicar. Pues a predicar venimos. Yo no conozco su vida. Pero que sí la conoce Dios. Amén. Yo conozco tus obras. Dice Dios. Hay obras malas hermano. ¿Qué tal si miramos este versículo de la Biblia? ¿Qué tal si me acompaña el profeta Isaías? Acompáñenme al profeta Isaías hermano. Miren lo que dice el profeta Isaías. Bendito sea el nombre de Dios. Isaías capítulo 29. Miren lo que dice este profeta. Este sí es un profeta de Dios hermano. Este no andaba con cuentos. Este sí profetizaba conforme al corazón de Dios. Y este se iba directamente al grano hermano. Él a pesar de que era un profeta. Pero también él exhortaba. Reprendía. Aquellos que decían llamarse profetas. Pero no eran profetas de Dios. ¿Por qué? Porque más adelante también el profeta Jeremías. Reprende oiga todo este retagil. De sinvergüenzas que decían llamarse profeta de Dios. Que lo único que hacía. Dice el profeta Jeremías en el 23, 14 en adelante. Que solamente fortalecía las manos de los impíos. Y no le declaraban la palabra. ¿Sabes por qué? Para que ello no se convirtiera. De su mal camino. Dice la Biblia. A la señora novelera, pleitista, celosa. Le declaraban pura bendición a usted. ¿Usted cree que ese es un profeta de Dios? Ese profetiza conforme al corazón de él. Porque cuando la profecía viene del corazón de Dios, hermano. Dios no anda con payasada, ni con cuentos, ni con adivinación. Dios va directamente, como dice el buen Chapí. Al hueso de una vez, hermano. Dios no anda con cuentos. Tampoco se alcahuete, dice la Biblia. Como este pastor de esta iglesia. Que toleraba, dice, oiga, a Jezabel. ¿Y quién era Jezabel? Una ramera. Una prostituta. Toda aquella mujer que está encuevada de una iglesia. Y anda de coqueta en la iglesia. Él tiene un espíritu de Jezabel. Un espíritu de ramera. O sea, de prostituta. Porque al estudiar esa palabra, eso me enseña. Es una palabra fuerte. Pero es una palabra que viene de Dios. Y para declarar esta palabra, se necesita, hermano. Tener bien puestos los pantalones. Porque hay gente que no le gusta, hermano. Por eso todo aquel pastor, todo aquel pastor evangelista que me esté viendo, está escuchando esta palabra. Si en tu iglesia hay señoras coquetas que le andan conqueteando a los siervos de Dios, que llegan con una sus faldas o con sus vestidos, o con su ropa bien apretada, enseñando su pierna, su contrapierna, y toda su vergüenza, dice Apocalipsis. Ahí no hay espíritu, lo que hay ahí es un espíritu de Jezabel, que lo único que quiere, oiga, es destruir a los siervos de Dios. Por eso usted hoy mira, que ahí arriba, hermano, a veces en algunos altares, hasta en las radios, hasta en las televisiones se mira todo eso. Más en las televisiones se ve claro. Van a radio, no se mira si la señora está pelona, está peluda, si está despilada, está peluda. Las cejas, no lo de aquí, aquí están puros siervos de Dios. Yo me he topado con grupos de alabanza, hermano, que se quedan relinchando, ¿sabe por qué? Porque son mundanos, y están en la iglesia, tienen privilegio, están bautizados, pero son mundanos todavía. Son gezabelos. Son coquetos. Hay gente que sabe que es lo que dices, hermano, es bien orgulloso, bien vago para predicar. No es eso, hermanos, no es eso. Cuando estamos aquí hay que pararnos varonilmente, hermano. Para que la gente reciba esa palabra de parte de Dios. Mire lo que dice el profeta Isaías, 29, 15. Alabado sea en nombre de Jesús. El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Ay, mire para acá. Esa palabra hay, ¿sabe qué significa? Dolor, sufrimiento, angustia. Pero esta palabra, ¿para quién va a ser? ¿Para quién va a ser esta palabra? Mire por lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Hay de los que se esconde, ¿de quién? De Jehová. Pregunto, ¿por alguien esconderse de Dios? ¿Verdad que no? ¿Y por qué se esconde usted entonces? ¿Ah? Y cuando viene aquí a la casa, a la iglesia, viene bien santito. Hasta una mascarilla se pone, con el respeto, tiene mascarilla. Yo no lo estoy diciendo a usted, pero usted tiene mascarilla. Con mascarilla todavía no se mira. Aquí estamos lejos de la ciudad, hermano. ¿Para qué no te mascarilla? Ah, es que el presidente lo dice, hermano. Sí, el presidente lo dice. Pero así como obedece usted al presidente, obedezca también a la palabra de Dios. Porque de parte, le decía hace unos días a unos hermanos allá en una iglesia donde fui a predicar. De parte sería que usted obedezca al comelón del frijol del presidente. Pero si no obedece esta palabra y se molesta, usted está perdido. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la Biblia. Está bien, hermanos. Hay que obedecer las leyes terrenales porque están puestas por Dios. Pero recordemos también que hoy, en los tiempos que estamos, las leyes se están corrompiendo, ¿sí o no? Se están corrompiendo. Yo bendigo a aquel presidente o alcalde, hermano, que teme a Dios. Porque yo encuentro en la Biblia que fueron hombres que fueron puestos por Dios, como alcaldes, como reyes, que fueron temerosos de parte de Dios. Y también conozco hombres que fueron puestos por Dios, que fueron unos tremendos idólatras, enemigos de la vida, enemigos de Dios. Hoy hasta cerrar las iglesias quieren, hermano. Pero, ¿por qué no cierran las cantinas? Porque no son de Dios. Y ojalá que de alguno me esté escuchando, hermano. Hay de los que se esconden de Jehová. Y te preguntaba, ¿podrá alguien esconderse de Dios? Por supuesto que no. Pero mucha gente se esconde, dice Dios. Es un sícaro, él solamente sabe que sinvergüenzadas anda escondida ahí. Algunos se hacen de los tontos, madre mía, para otro lado. También es para usted la palabra, entonces. Yo conozco pastores, hermano, que hasta pin patrón le tienen a su teléfono. Clave le tienen. Solo él sabe la contraseña. ¿Por qué? Porque él sabe que sinvergüenzadas anda ahí, hermano. Hay un dicho que dice, el que nada debe, nada debe, hermano. Entonces usted que está a su lado, dígale, será para vos, será para mí, dígale. ¿Tú que está a su lado, hombre? Dime que tiene miedo que le va a pegar. Porque hay hombres que le suenan a la mujer, hermano. ¡Ja! Así como lo mira. A un rato ya viene encorbatado, entacuchado, bien planchado, como brilla su zapato. Pero le pegó una buena regañada a la pobre mujer. Porque estos se esconden delante de Dios. Hay mucha gente, mire, que atrás de este púlpito esconde su pecado. Yo le voy a decir algo. Yo lo puedo engañar a usted, ¿sí o no? Sí, lo puedo engañar. Vengo de lejos. Lo puedo engañar a usted. Usted me puede engañar a mí también. Sí, puede engañar al pastor, puede engañar a la pastora, puede engañar a su hermano. Pero al que nunca vamos a engañar es a Dios, hermano. Es a Dios. A él nunca lo vamos a poder engañar. Y escucha bien, hermano. Escucha bien. Aunque estén lejos de tu país, estén lejos de tu mujer. Y aunque tu mujer esté lejos. Y aunque uno de los dos haga las envergüenzadas escondidas. Pero de que Dios se da cuenta, Dios se da cuenta. Miren lo que dice Proverbios. No me vaya a perder eso, hermano. ¿Por qué? O mejor léame usted Proverbios 15.3. Léame Proverbios 15.3. Para no perder el profeta Isaías. Proverbios 15.3. ¿Ya lo tiene? A ver, ¿qué dice? ¡Ah, eso! ¿Qué dice el sabio Salomón? Los ojos de Jehová están ¿dónde? Aquí en la iglesia. Están en todo lugar. Los ojos de Jehová están aquí en Guatemala. Los ojos de Jehová están en Estados Unidos. Los ojos de Jehová están en España. En El Salvador, en Honduras, en México. Donde quiera están los ojos de Dios. ¿Pero por qué? Porque dice que está viendo lo que hace la gente buena. Y está viendo lo que hace la gente mala. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis en el 22.2 en adelante. Aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sean sus obras. El que hizo lo bueno, bueno. El que hizo lo malo, malo dice Dios. Hoy sí, hermanos. Hay de los que se esconden de Jehová. Encubriendo el consejo. ¿Y cuál es el consejo, hermanos? Hay gente que esconde esta palabra, ¿sí o no? Miren, mucha gente cuando viene el culto, si se acuerda, trae su Biblia. Pero su teléfono nunca lo deja, hermano. Por poco le quiere echar pegamento aquí atrás, miren, y pegárselo aquí en el pecho para que así no se le olvide, hermano. Bien protegido lo anda con doble protector, atrás y adelante. Revísele su Biblia. Revísele su Biblia. Pura oreja de coche, toda doblada, hermano. Enrollada. Eso no es taco, hermano, para que lo ande todo enrollado. Es palabra de Dios. Así que cuando se va al culto, cuando se va a la calle también, lleve su Biblia. Y no se avergüence, hermano. Porque es poder de Dios, el Evangelio de Cristo. Cuando se viene el culto, venga a ser cambiadito como siervo de Dios. Cuando se va a la calle, igual váyase bien cambiadito. No le estoy diciendo que se vaya con chaleco, con saco, con corbata, no. Pero con su camisita, aunque sea manga corta, pero metida en su pantalón, con pantaloncito de tela en la calle, para que diga a los hermanos cristianos, hermano. Pero si se viene el culto encorbatado, entacuchado, con un saco y con tanta cosa, y cuando se va a la calle, puro montano se va, usted no es nada, hermano. Usted no es nada. ¿Acaso dice Dios, ustedes van a ser luz en la iglesia? ¿Verdad que no? Ustedes son la luz. Del mundo. Del mundo. La gente se conoce, hermano. Cuando es cristiano, ¿se conoce o no? El católico, ¿por qué se conoce? Porque anda con su muñequito aquí, miren, con una sucrucita, con su muñequito ahí amarrado con pita, parece que fuera pollo. El mormón, ¿por qué se conoce? Porque anda con su portafolio en la mano, encorbatado y un gafete aquí en la bolsa de la camisa. Y alto y con lentes todavía, hermano. Y dice la gente, es el mormón. Y andan, para más el mormón anda de dos en dos. Hay cristianos que solito andan. Hay cristianos que cuando se van a orar, solito se van a orar. Dice que dos son mejor que uno. Porque si uno se queda, el otro lo levanta. El que menos se conoce hoy en día es el cristiano en la calle, hermano. Es el que menos. Por eso dice Dios, hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo y sus obras están en tinieblas. Y ellos dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Hay patogos pícaros, mire usted, que se encierran en el baño. ¿Y sabe qué se encierran? A ver pornografía. ¡Ah! ¿Y sabe qué? Según ellos que nadie los está viendo. Todavía la señora Cahueta dice, ¡Ay, pobre mi patojo! Yo creo que diarrea tiene mi patojo. Por eso tarda hora y media. Ese no es que tenga diarrea. ¡Mañas tiene! ¡Mañas tiene! ¡Otros se encierran en el baño a jugar ese juego diabólico del Free Fire! ¡Aleluya! Y a veces hasta los papás que son alcahuetes le dan billete para su recarga. ¡Tenés mi hijo, dice! ¡Engancha tu recarga al cuello, dice el otro patojo endemoniado! ¡Nada se quiere! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Después no hay para las azúcares. Al diablo sí ven que hay. Porque ese es puro dinero que le está dando al diablo, hermano. ¡A ver! Ahí están los patojos prendidos, mire usted. Van de jugar esa babosada, hermano. Y ahí están, mire, se duermen hasta las doce, una de la mañana por estar prendidos en esa babosada, hermano. Y ahí está la señora. Y el papá, alcahuete todavía de Estados Unidos, le manda su recarga. ¡Ahí te va a mí tu recarga, mija! ¡Ahí te va a tu recarga, mijo! Dice el otro viejo alcahuete, hermano. Echando a perder más a su hijo. En vez de corregirlo. En vez de disciplinarlo, castigarlo, para que no se corrompa más. ¡Aleluya! Cada paso que das, por la senda en que vas, hay un Dios que te ve. Dios te ve, Dios te ve. Hay gente que se le olvida, hermano. Ya cuando sienta va a chismosear, va a pelar de la vecina ahí. ¡Ahí! Ya para que ella se la peló, hermano. ¡Aleluya! Hay que Dios me perdón, Señor, perdón. ¡Perdón! Dios te ve. ¡Perdito, Dios! ¡Aleluya! A veces el hombre, pues eso lo hace el multano, hermano. Aunque a veces el cristiano es pícaro, porque en las iglesias, hermano, hay gente que... Hay hombres que son pícaros todavía. Ya, 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 ya cambiaron, sí, ya cambiaron de ropa. Ya cambiaron de pantalón, ya cambiaron de zapato. ¿Por qué? Porque antes usaban tenis, hoy usan pantalón de vestir. Antes usaban pantalón de lona, hoy usan pantalón de tela. Antes usaban playeras y afuera puro marero. Hoy no. Hoy usan camisa. ¡Gloria, Dios! Ya los cambió Dios. De ropa, sí, pero de cara, no. Son pícaros todavía, hermano. ¡Ve! Mire, hermano, yo no sé para quién es la palabra, hermano, pero si es para usted, diga, papá, gracias. ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! Papá, gracias. ¡Gloria, Dios! Proverbios 3.12 o 12.3 dice, que Dios al Hijo al que ama, corrige como el Padre al Hijo al quien quiere, hermano. ¡Gloria, Dios! ¡Aleluya! Dios no es alcahuete de nadie. Por eso le digo, si en una iglesia no hay palabra, la gente hace lo que quiere, hermano. Se viste como quiere, habla como quiere, puro marero, que onda vos, Simón, órale pues, dice. ¿Por qué no da la mano como hijo de Dios? Puro marero, encuentra al amigo. ¿Qué onda vos, dice? ¿Qué onda vos, dice? Más nada le voy a poner. ¡Aleluya! Ahí es que por la pandemia, hermano, dice, hay que evitar, pandemia, tener en tu corazón, porque ahí está todo el pecado escondido. Dice Marcos 7.21, que del corazón del hombre, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las envidias, el odio, el rencor, los pleitos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Miren, el hermano, miren, o la hermana, aunque se ponga una mascarilla de asciende a cincuenta, pero si es un cabro, un rebelde, de que le va a llegar, le va a llegar la enfermedad. ¡Bendido a Dios! ¡Sí! ¡Aleluya! Pero si es obediente, pero si le llega, pero solo lo va a ir a acariciar, para que vuelva otra vez a orar, porque ya no ora. ¡Bendido a Dios! Si va a llegar, va a llegar otra vez, pero para que deje de ser orgulloso, sino que sea humilde como antes era. Porque antes era gente que era humilde, ahora ya no, ahora solo se inflaron igual que esa vejiga, miren usted, puro globo parece. No se les puede decir nada, porque luego se infla igual que esa vejiga, miren, porque ya perdieron. Entonces tiene que venir Dios a usar una enfermedad para quebrantarlo otra vez y hacerlo llorar, hermano. ¡Ven! ¡Aleluya! Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras se están en tinieblas, y ellos se atreven a decir, ¿Quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Dice el hombre con la mante, mi amor, dice, miramos, miramos allá en el, allá por Copetenango, mi amor, allá nos miramos. Vamos a salir el 14, porque es el día del amor y de la amistad, mi amor. Allá nos vamos a ir a echar una vueltecita, ¿oíste? Y una revolcada, mi amor, revolcada te va a hacer el diablo por andar jugando con el pecado. Revolcada te va a pegar el diablo por andar de sinvergüenza. Y se van, y dice todavía el otro, bonús para allá, dice, allá nadie nos conoce, allá no va a estar la señora chismosa, que tiene la lengua del tamaño de mi corbata, que va a andar diciendo que yo ando con vos y vos conmigo. Allá nadie nos ve, es cierto, nadie te ve, nadie te conoce, pero los ojos divinos de Dios. Dios está en todo lugar donde nadie se puede esconder, hermano. Y eso es lo que a la gente se le olvida. Ya me cansa, hermano. Cansa a predicar. Pero hay recompensas grandes, hermano. Hay recompensas grandes, hermano. Por eso nosotros cuando nos invitan, hermano, hay gente que nos dice, tú a mí, hermano, cuánto comas, hermano. Nosotros no cobramos, porque aquí nos bendices Dios. Y nos bendices grandemente, hermano. ¿Sabe qué fue lo que un día me dijo Dios? Mira, me dijo Dios, lo que vas a cobrar no se compara a lo que yo tengo para ti. Y es una gran verdad, hermano. Porque lo que muchos se están cobrando hoy en día por cantar y por predicar no se compara a lo que Dios tiene preparado para ellos. Miren lo que siguen diciendo, pues. Conozco tus obras. Conozco tu amor. ¿Está todavía aquí o no está aquí? Vaya, pues. ¿Quién conoce su amor? Dios. Dios. Yo te amo en el amor del Señor. Dice cuando está a cumpleaños la hermana en la iglesia. Y pasa la señora, ¿verdad? Y todavía le da un abrazo. Yo te amo en el amor del Señor. Hija de gracia. No sé por qué le están haciendo cultos a mi hija. Ni se lo merece esa hija. Pero le voy a dar un abrazo que sea de judas, pero se lo voy a dar. Yo le bendiga, hermana. Que Dios la bendiga y le dé más vida. Siquiera se muriera de en su mente. Así que hay gente que ama, pero solamente ama de labios. Y Juan dice, no amemos de palabra, amemos con hecho. Así como amas a Dios, así tienes que amar a tu hermano. De verdad que Jesucristo dijo, amarás al Señor tu Dios. Con toda tu mente. Con todas tus fuerzas. Con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el segundo matamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la gente que no ama a su hermano en la iglesia, hermano. No lo ama. ¿Sabe por qué no lo ama? Porque no tienen amor y porque son hipócritas, dice la vivencia. ¿Sabe cómo está hoy el cristiano dentro de la iglesia? Como aquel hombre cuando llega a la casa con la pobre mujer. Y le dice, mi amor, ya vine, mi amor. Ya vine chula, guapa. Gozó la única, mi amor. Y la otra sonzona, bien que se lo crema. Allá afuera tiene otra amante, tiene dos, tres amantes. Y así le dice a la mujer que tiene la casa que es la única, que la ama. Así está la gente dentro de la iglesia, que le dicen a Dios que lo ama. Pero no ama, aquí está a su lado. ¿Cómo me cae mal su sangre? ¿Qué sangre tiene? ¿Sangre de sacoacín o sangre de sapo? A mí me dice la vida que todos fuimos hechos de un mismo linaje. De una misma sangre. O sea que la sangre que corre en usted, la misma sangre corre en mí. Y la misma sangre que corre en usted, corre en el vecino, en la vecina. Y en todo el mundo. Por eso dice papá Dios. Gracias. 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 Gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Ya viste. Ya viste qué te decía. Y qué dice el anderen. Ay mi amor es mucho calor ahí vos. Mucho calor. Mucho calor. Más calor habrá en el infierno por andar sinvergüenza. Dios. Yo conozco tu amor. Escucha pues. Dios Jesús le hace unas preguntas a Pedro. cuando Jesús iba le encomendó a Pedro que pastoreara ¿sabe qué le dijo Jesús? Pedro me ama ¿qué le dijo Pedro? te amo Señor muy bien, apacienta mis ovejas pero como Jesús es el que descubría la mente y el corazón de nosotros él también sabía y conocía el corazón y la mente de Pedro, vuelve por segunda vez y le dice Pedro me amas ¿y qué dijo Pedro? te amo Señor, apacienta mis corderos, cuando habla de ovejas está hablando de una persona adulta en el evangelio, cuando habla de corderos está hablando de aquellos que están empezando en el camino de Dios aleluya Pedro le dijo Jesús por tercera vez ¿me amas? ¿qué respondió Pedro? tú lo sabes Señor palabra correcta tú lo sabes Señor usted le puede decir Señor te amo pero Dios conoce a si lo ama hay gente que parece puro recibo de luz que viene al culto a cada mes y así dice que ama a Dios aleluya gloria a Dios así dice que ama a Dios hay gente que hace cosas hace obras o trabajo para Dios pero hay que darles algo entonces no lo hace por amor porque cuando las cosas se hacen por amor se hacen sin sin esperar nada a cambio sin esperar nada a cambio ¿por qué? porque ya no dio a nosotros ahora nosotros hay que darle a Él ¿sí o no? claro que sí hermano conozco tu amor conozco vamos a ir terminando hermano porque ya se nos fue el tiempo y hubiera quedado en la noche y hermano yo conozco tu fe ¿quién conoce tu fe? Dios Él sabe conoce cuando tú le crees a Él ¿sabe qué es lo que yo me doy sorpresa cuando estudio la palabra cuando estudio la Biblia me encuentro hermanos en Santiago 219 que también los demonios creen y tiemblan dicen hay cristianos que no tiemblan están hablando mentiras y no les da miedo no les da pena están chismos y no les da pena el hermano está prendido viendo su equipo favorito y piocieros rojos con los cremas ahí está bien prendido pelando las pepitotas y no les da pena ¡Gloria a Dios! ¡A ver! ¡Aleluya! Ana dice no eso no sirve para nada dice mire mire cuántos quedaron mi Dios qué porrasiadas les pegaron dice todavía investigue el origen del fútbol hay gente en las iglesias que hasta se pelean porque dice el hermano yo soy puro crema hermano ¿y qué dice el otro? ¡Ah no hermano! yo soy puro rojo hermano y más rojo acá en el infierno si no se arrepiente por andar detrás del diablo hermano ya vio usted la mascota de los rojos es un diablo con cachos igual que usted ¡Aleluya! por eso dice dice el apóstol Pablo despojados despojados del viejo hombre aún el apóstol Pablo dice de modo que si alguno ya está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas ya pasaron ya pasaron ahora son hechas nuevas en Cristo Jesús si antes jugaba pelota hoy no fue pero te las tragas con el ojo es lo mismo es lo mismo es como aquel que antes adulteraba se metía con la comadre con el compadre ahora ya no ahora con los ojotes se traga la señora la vecina cuando van a calle hasta la nunca se le puerza y por poco le pega aire por quedarse le viendo las nalgas a la señora y eso es lo que dice la Biblia hermano eso se llama adulterio es cierto dice la Biblia podemos ver sí podemos ver pero no codiciar dice la Biblia usted va caminando por la calle de repente se atraviesa aquí hay muchachos que están en la calle que no quieren usar ropa de repente va usted caminando por la calle viajando voy para aquel hogar de repente se atraviesa el diablo frente a sus ojos hermano pero usted va caminando y la miró pasó usted siguió caminando pero el diablo le dice voltea a ver otra vez hombre echaré otro taco de ojo pero como usted es un hombre temeroso de Dios dice Jesús que los ojos son las lámparas del cuerpo si tu ojo está malo tu cuerpo está malo si tu ojo está bueno todo tu cuerpo está lleno de luz y la luz representa el Espíritu Santo de Dios gloria a Dios que sus ojos hermano sean solo para su mujer está oyendo porque si usted no quiere que miren a su mujer deje de estar mirando a otra mujer también si usted no quiere que enamoren a su mujer deje de estar enamorando a otra mujer porque lo que se siembra se cosecha está viendo vaya pues aleluya está bravo dice el hermano no estoy bravo hermano conozco tu fe dice Dios quien conoce su fe iglesia es Dios él sabe si usted le cree a él hay gente que cuando está enferma a veces se llena la boca aquí vivo por fe y cuando está malo buscando el doctor usted en mi salvador y se hace un queso para cantar hermano pero cuando está malo va a buscar el doctor a buscar la medicina a buscar el especialista no primero Dios hermano y después la ciencia primero Dios y después la ciencia está oyendo hay gente que se ha revesado primero busca la ciencia primero busca la medicina de último dejan a Dios como el doctor no pudo hacer nada porque es cierto el hombre no puede hacer nada sino solamente Dios quien conoce tu fe Dios él sabe si tú le crees a Dios fíjese que hay mucha gente en el evangelio que todavía le gusta practicar la curandería la brujería la hechicería hay gente cristiana que todavía creen en el ojo usted y en sus casas tienen lleno hasta por libras compran la pimienta ¿sabe por qué? para echarle a su nene a su nieto vieja más loca esa hermano para pasarle pimienta a su nieto ay que mi nieto todavía la señora como es mundana se le da la razón hermano porque es mundana pero si sus hijos ya son cristianos dice la Biblia en número 23 23 que cuando nosotros somos verdaderos hijos de Dios no hay brujería que pueda con nosotros hermano ¿por qué? porque la sangre de Cristo tiene poder y estamos cubiertos ahora si está como dice la gente como la mojarra como el o como el buey como el burro jalando la carreta casi dice mucha gente ahí está como jalando la carreta como la mojarra dice frito acá en el infierno conozco tu fe dice Dios fíjese que yo encuentro ya vamos a terminar hermano fíjese que yo encuentro la Biblia hermano cada vez que Dios Jesús hacía un milagro ¿sabes de qué me doy la sorpresa yo? que Jesús hacía el milagro conforme a la fe de la gente es que él tiene el poder hermano a mí me gusta mucho aquel canto que dice aquel canto que dice fe mueve la mano de Dios pero es la fe la que mueve la mano si usted y en mí no hay fe la mano de Dios no se mueve porque todo aquel que cree todo es posible dice Dios todo aquel que pide con fe recibe hay gente que pide pero no pide con fe por eso no recibe yo encuentro la Biblia que cada vez que Jesús hacía un milagro en un paralítico en un cojo en un ciego ¿qué le decía? conforme a tu fe levántate pero en el 9-18 de Mateo encuentro a una mujer hermano con una fe preciosa grande su fe dice que esta mujer tenía 12 años de estar enferma llena de flujo 12 años y en el transcurso de esos 12 años esta mujer se iba con el médico se iba con el especialista y así hay mucha gente que me está viendo hoy en día que han buscado han ido con el médico con el doctor han comprado buena medicina buenos especialistas han vendido hasta su casa sus terrenos y por poco quieren vender a sus hijos por tener dinero y se con el doctor pero no es la voluntad de Dios no es la voluntad de Dios 32-39 del tronero dice que la mano de Dios es la que enferma y la misma mano de Dios es la que cura y sabe cuando enferma la mano de Dios cuando tú eres un rebelde desobediente entonces viene la enfermedad de parte de Dios pero cuando tú te humillas reconoces y te apartas la misma mano de Dios es la que te cura y te sana y te liberta mi hermano la mujer se iba a buscar a los médicos y cada vez que regresaba desahuciada le decía al médico ya no se puede con usted esa enfermedad es incurable así se va a morir como aquella gente que dice Dios fíjese que así se murió mi tía así se murió mi abuelo así se murió mi abuela ay Dios que fe le va a transmitir a esta gente hermano aquella mujer dice la Biblia que venía desahuciada del médico porque cada vez que iba gastaba su dinero y cada vez le iba peor pero dice que en una ocasión venía yo me imagino esta mujer desesperada desahuciada hermano así como usted cuando no le da gasto al marido y no tiene que comer en la casa desahuciada si me entiende va iba caminando esta mujer hermano de repente dice la Biblia que Jesús estaba predicando la palabra hermano a una gran multitud ahí estaban los discípulos también cuando aquella mujer iba hermano caminando escuchó que Jesús estaba predicando por allá ¿sabe qué hizo esta mujer? en ese momento en ese momento se cumplió lo que está en Romanos capítulo 10 versículo 17 dice que por el oír la palabra de Dios viene la fe y por la fe viene la salvación de parte de Dios entonces cuando esta mujer escuchó que Jesús estaba predicando esta mujer dijo ya sé qué voy a hacer ya sé qué voy a hacer voy a ir allá con Jesús y yo sé que con tan solamente tocar el borde de su manto yo voy a recibir la sanidad ¿sabiste cuál es el borde del manto? ¿sabiste? no sabe no sabe usted no a pesar de que es un trapo como hoy algunos atarantados andan con trapo pegándole trapo con trapo eso no es así otros más atarantados se quitan el saco y con el saco le pegan el saco a la gente para que caiga más demoniados todavía hermano el borde del manto ¿sabe cuál era el borde del manto del maestro? mire este es el borde mire y esa mujer para tocar el borde del manto ¿sabe qué hizo? mejor se inclina la cámara mi hermano ¿sabe qué hizo esta mujer para tocar el borde del manto del maestro? mire tuvo que postrarse y tocar el borde del manto hermano ¿sabe por qué usted no se humilla no se arrodilla para orar? ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? porque ya no hay humildad en usted hay orgullo en usted ¿se acuerda que antes se postraba y no le daba pena ensuciar su traje si era de dos mil dos mil quinientos tres mil quetzales no le daba pena se postraba ¿por qué? porque no le importaba ¿por qué? porque hemos entendido que todo esto es vanidad de vanidades iglesia entonces esta mujer se postró tocó el borde del manto y dice que en ese instante el brujo de sangre se detuvo y Jesús en ese momento sintió que poder había salido de él porque Jesús le dijo a los discípulos ¿quién me tocó? ¿quién me tocó? dijo Jesús y sabía Jesús ¿quién lo había tocado? ¿verdad que él sabía que él lo había tocado? sí porque él conoce todo él conoce su necesidad conoce su necesidad que hay en su corazón y en su familia en su matrimonio en su hogar él conoce la necesidad que hay en su vida en su casa en su familia en sus hijos él conoce la necesidad ¿pero qué tiene que hacer? creer y humillarse delante de Dios obedecer esta palabra bendita aunque vaya fuerte pero hay que obedecerla ¿por qué? porque es para nuestro bien iglesia Jesús se voltea pero cuando él dijo que fue él había salido en él dice que los discípulos dijeron no maestro pero si la mujer le escucha y tú dices que alguien te tocó digo Jesús alguien me tocó cuando Jesús se voltea dice la Biblia oiga pues cuando Jesús se voltea dice que esta mujer estaba apostada Jesús le extiende la mano y le dice mujer levántate tu fe mujer levántate tu fe te ha salvado no sanado no salva porque nunca nunca le da sanidad al hombre por nada más porque le da san no Dios le da una sanidad al hombre para que el hombre sea agradecido y también tenga una salvación hermano por eso cuando usted busque a Cristo busque a una iglesia si no se ha convertido le gusta la palabra un día busque a Cristo no lo busque por una sanidad busquelo por una salvación porque porque la sanidad para él no le cuesta cualquier enfermedad que sea no le cuesta hacer un milagro lo que él siempre anhela es darte una salvación eso es lo que anhela mucha gente va a mirar milagros prodigios igual que el pueblo de Israel pero no van a poder entrar al cielo por eso yo hoy le digo que en nombre de Jesús no se conforme con ver un milagro en su familia en su propia vida conformes hermano o luchemos o esforcémonos como dice la Biblia para ser uno de aquellos escogidos en aquel día Dios te llamó tal vez a través de una enfermedad a través de un problema no sé pero no te conformes con ser uno de los llamados sino ser uno de los escogidos en aquel día que en aquel día el Señor nos diga siervo fiel y bueno en lo poco que en lo poco para nosotros es bastante y lo mucho que nosotros hacemos para él para él es poquito hermano en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te voy a poner entra al gozo de tu Señor que palabra hermano póngase de pie póngase de pie hermano y acompañamos hermanitos con un fondo ahí de teclado cierre sus ojos hermanos cierre sus ojos vamos a darle gracias a papá Dios por todo lo que ha hecho en este lugar hermanos y por lo que seguirá siendo hermanos yo creo que todos los que están en este lugar son cristianos para que le voy a hacer la invitación ahora si usted sabe que le ha fallado a Dios y usted sabe que su corazón no está bien delante de Dios pues ahí donde está si no quiere pasar aquí al frente le da vergüenza ahí donde está paradito doble sus rodillas y pídale perdón a papá Dios proverbio 28.13 dice que el que esconde su pecado nunca prospera pero aquel que los confiesa y se aparta alcanza misericordia de parte de Dios padre muchas gracias en el nombre de Jesús bendito sea Dios vamos a orar en el nombre de Jesús por este proyecto mi hermano mi hermano usted que estaba ahí paradito sentadito vamos a orar por ellos también ha declarado éxitos respando en la vida de ellos y que este ministerio vaya creciendo y creciendo como le dijo Dios al pastor de la iglesia de Teatira he visto que tus obras postreras son mejores que las primeras que este ministerio vaya creciendo y creciendo con la ayuda y con el respaldo de Dios padre muchas gracias muchas gracias Dios mío bendice a tus hijos papá así como los han bendecido el día de hoy yo separe que esa bendición no solamente espiritual sino también material tú la ha derramado sobre ellos papá gracias gracias porque tú nunca fallas y nunca les has fallado papá porque tú no eres hombre para que mientas ni eres hijo de hombre para que te arrepientas las promesas padre que tú le distes se han cumplido papá que se seguirá cumpliendo bendice Dios mío su ministerio bendice padres celestiales de congregación esa radio papá en el nombre de Jesús que esa radio pobre esa emisora se expanda padre a muchos lugares y que esa palabra llegue al corazón del necesitado al corazón del pecador al corazón padre de aquel que está esclavizado y amarrado del pecado bendice su matrimonio padre sus hijos su familia papá sean benditos en el nombre de Jesús gracias 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 padre porque no son mejor que uno dice tu palabra bendice tus siervos papá hoy bendecimos su ministerio más de lo que lo has bendecido padre también oramos en el nombre de Jesús por todas las personas padre que formaron parte de esta actividad padre que el nombre de Jesús hoy tu hijo te da gracia por este tema padre la palabra no cambia y así lo dice Malaquías 3 6 papá que tu palabra nunca cambia aunque el mundo la están cambiando pero tu palabra no cambia Dios mío por nada padre en el nombre de Jesús bendice padre celestial esta radio esta programación agua del pedernal padre en el nombre de Jesús que siempre está en sintonía los días jueves a las 2 de la tarde papá esta radio padre radio estéreo visión en el nombre de Jesús bendice padre mis hermanos potrocinadores mi hermana Francis padre y mi hermano Francisco y mi hermana Florinda papá en el nombre de Jesús a mis hermanos padre que están allá de Estados Unidos bendíselos recompénsalos escucha bien mis hermanos lo que le voy a decir hay un versículo de la Biblia hay un versículo de la Biblia que está en Gálatas alabado sea el nombre de Dios escuche bien mis hermanos hermanos que patrocinaron esta radio hermanos que patrocinaron esta actividad escuche bien lo que dice la Biblia bendito sea el nombre de Jesús en Gálatas capítulo 6 versículo 9 dice no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su debido tiempo llegaremos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos el bien a todos mayormente a los de la familia de la fe muchas gracias muchas gracias padre bendice mis hermanos de esta iglesia de esta congregación a mi hermana solista padre su esposo a los muchachos mis hermanos de la radio del canal mis hermanos de la música padre bendice esta agrupación papá bendice a estos jóvenes a cada día padre en el nombre de Jesús bendice a todos mis hermanos amigos quienes han escuchado tu palabra a través de las radios a través de la televisión Dios mío bendícelos en cualquier país que estén padre llévame con paz y bendición así como me trajiste guárdame en esa camioneta guárdame a mi hermano padre a mi y a mi hermano Douglas guárdame en ese ese viaje padre limpia ese camino guárdase motores a llantas en tus manos incompenado nuestra vida en el nombre del padre del hijo y del ejército santo amén y amén aleluya gloria a dios gloria a dios muy bien mis hermanos que dios les bendiga en esta hora de la tarde nos presentamos y nos despedimos también su servidor marlon barrios por gracia misericordia de dios evangelista de la iglesia pentecostés monte de monte de monte iglesia pentecostés malaquías tres seis hermano que antes era una otra misión pero ahora ya somos misión central entonces ahora la misión es legalizada por las leyes terrenales hermano se llama iglesia pentecostés malaquías tres seis alfa y omega venimos desde flores costa cuca así que dios me los bendiga y gracias pastor gracias hermano que nos hizo la invitación también la paz de cristo y el tiempo como está está en el orden de servicio hermano cuento les siguen dando palmas a dios hermanos en esta tarde seguimos gozándonos verdad que si hermanos agradecemos a dios por esa palabra que nos ha traído hermano verdad cuantos agradecen a dios por esa palabra cuantos están contentos aleluya alabado sean nombres del señor seguimos gozando de una manera muy especial hermanos en esta hora de la tarde pues agradezco a dios hermanos por esta grabación que dios ha permitido verdad dios nos ha permitido para la gloria y la honra del señor bendecimos la vida de nuestra hermana francia nuestro hermano francisco verdad nuestros patrocinadores y yo quisiera gracias a dios